No, 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 no. Hola, ¿ya? Ahí, ahí está. Ahí, ahí está. Muy buenos días, muy buenos días, amigos de Opinión Bajío. Un saludo a todos en este lunes 16 de agosto del año 2021. Un inicio de semana movido, sangriento el que hemos tenido en este estado de Guanajuato. Y pues ahora en el municipio de Irapuato hasta el momento, de manera preliminar, se habla de tres ataques armados desde la madrugada hasta este momento. Lo que le podemos reportar ahorita, estamos en este momento en las inmediaciones de lo que es la colonia azteca por la calle Benito Juárez, donde pues se ha registrado un ataque armado por sujetos desconocidos donde dos personas perdieron la vida y otra más, una mujer, al parecer, ha sido resultado lesionada y ha sido trasladada a un hospital. En la madrugada, en la calle Pedro Moreno de la colonia Patsingán, se registró otro atentado donde sujetos desconocidos mataron a un papá y a sus dos hijos, dejando a otras dos personas heridas. Es la información preliminar que en este momento le podemos mencionar. Y pues ahorita también se nos reporta otro en la calle Rey Sol, en la colonia Los Reyes. Al parecer también hay otro ataque armado que ha dejado saldo de una persona fallecida también. También un Guanajuato sangriento que lamentablemente cada día está perdiéndose más la tranquilidad a pesar de los discursos oficiales de que se va avanzando, pues simple y sencillamente esto no se ve en ningún lado. Como le comento ahorita, estas imágenes que usted está viendo es en la colonia azteca, a unos cuantos pasos de lo que es la colonia Constitución de Patsingán, donde pues se ha registrado también en la madrugada otro atentado con tres personas muertas. Tan solo en esta zona de lo que es la Patsingán y la colonia azteca van cinco personas muertas y tres personas heridas. Mientras se reporta otro atentado en el que nos vamos a estar trasladando a la zona de la colonia Los Reyes, en la calle Red Sol, donde se habla de otro atentado a balazos con saldo de una persona fallecida. En este momento la zona ya está acordonada y pues la verdad ha sido un inicio de semana pues muy muy terrible en materia de seguridad aquí en el estado de Guanajuato, en Irapuato, donde pues ahorita en tres ataques, en cuestión de qué le gustan, son las que, las once, bueno ocho horas llevamos tres atentados con seis muertos. Para que usted se dé una idea de la pesadilla que se está viviendo en este estado de Guanajuato, en este momento pues ya están llegando aquí los peritos de la Fiscalía General del Estado, pues para revisar y empezar a llevarse los cuerpos, aquí son dos. Para hacer una recapitulación, cerca de las tres de la mañana, por ahí más o más menos, se llevó a un atentado, un ataque armado en lo que es la colonia Patsingán. Aquí cerca estamos a tres, cuatro calles, donde pues sujetos armados ultimaron a tres personas. Se habla de que es un padre y sus dos hijos en la calle Pedro Moreno y dos personas más quedaron heridas. Posteriormente, pasando las nueve de la mañana, se registra este segundo ataque en lo que es la calle Benito Juárez de la colonia Azteca, donde dos hombres quedaron muertos a balazos por un grupo desconocido y una mujer más quedó lesionada. Información es preliminar. Y ahorita se nos reporta, al parecer, otro atentado en lo que es la colonia Los Reyes, en la calle Rey Sol, donde pues también ahorita en este momento estarían ya las autoridades revisando esa situación, donde se habla un posible atentado a balazos con saldo de una persona muerta. Entonces, pues resumiendo, van tres ataques en cuestión de ocho horas, con saldo de seis muertos y tres heridos. Es lo que ahorita en este momento le tenemos que informar. Ahorita nos vamos a trasladar a lo que es la colonia Los Reyes para ver la situación allá. Pero pues es una situación complicada, muy difícil, la que estamos viviendo aquí en este estado de Guanajuato, donde la violencia pues cada vez se está recrudeciendo más. Mientras luego hay otros temas que llenan la agenda, la vacuna, el COVID, ahora el tema del agua del zapotillo, la violencia, ese sí es un tema que todos los días, lamentablemente, está presente en este estado de Guanajuato, que pues también hay que decirlo, sigue siendo el número uno, el campeón, válgame la redundancia de manera irónica, en ataques y muertes de policías aquí en este estado, y los altos índices de impunidad en esos ataques. Pues es la información que hasta el momento le podemos mencionar, es la información que le tenemos. Ahorita nos vamos a trasladar a lo que es la zona de la colonia Los Reyes, donde se habla que hay otra persona atacada, que también ya al parecer ya murió. Entonces, pues ahorita el saldo serían tres ataques armados, uno en la Patzingán, otro en la colonia Azteca, que es donde nos encontramos en este momento, y otro más en la colonia Los Reyes. El saldo sería preliminar de seis personas muertas y tres personas heridas. Es el saldo que hasta el momento tenemos. Más adelante le daremos información. No se olvide compartir la transmisión y seguirnos en www.opinionbajio.mx y en Twitter, arroba Opinion Bajio. En este momento, pues ya usted puede ver los peritos, ya están haciendo su trabajo para iniciar lo que es la recolección de pistas y iniciar la carpeta de investigación, que pues hay que decir lo que a veces pareciera que quedan precisamente así, encarpetadas, archivadas, porque pues la verdad, las tasas de impunidad de estos hechos aquí en el estado de Guanajuato y prácticamente en todo el país son muy altas. Muchas gracias, amigos de Opinion Bajio. En este momento ya llega también a Elementos del Ceres, del CEMEFO, para iniciar lo que es el traslado de los cadáveres. Muchas gracias. Más adelante le tendremos más detalles. No se olvide compartir la transmisión y seguirnos www.opinionbajio.mx y en Twitter, arroba Opinion Bajio. Así que ya lo sabe, tres ataques, uno en la Patzingán, tres muertos y dos heridos ahí en la calle Pedro Moreno, otro más que es donde estamos, colonia Azteca, dos muertos y una mujer herida y ahorita se reporta otro ataque en la colonia Los Reyes, calle Reysol, con una persona fallecida. Entonces seis muertos y tres heridos, el saldo en tres ataques, en menos de ocho horas aquí en Irapuato. Muchas gracias. Más adelante le tendremos más información. No se olvide seguirnos www.opinionbajio.mx y en Twitter, arroba Opinion Bajio. Muchas gracias. Más adelante le tendremos más información. Hola, muy buenos días amigos de Opinion Bajio. Bueno, pues ya nos encontramos en lo que es la colonia Los Reyes, concretamente en el crucero de las calles Reysol y Rey Aguizotl, donde se ha registrado otro atentado a balazos con saldo de una persona muerta. De acuerdo a los primeros datos, es una persona de sexo masculino, que usted puede ver en la parte inferior de la camioneta. Por respeto, no vamos a hacer el enfoque directo. Lo que podemos mencionarle es que es una persona de sexo masculino que habría sido atacado por sujetos desconocidos y con lo cual, pues ya en este momento son seis muertos confirmados en los ataques que se han registrado en lo que es este día 16 de agosto del año 2021 en Irapuato, donde lamentablemente, pues hay que decirlo, el tema de la violencia se está agravando cada vez más. Por respeto, como le comento, nosotros no vamos a hacer un acercamiento, vamos a mantener la imagen aquí estática. Es una persona que se encuentra tirada. Ya se ve personal de lo que es el servicio médico forense que está trabajando ya en la escena para levantar el cadáver de esta persona de sexo masculino que se suma a los otros atentados registrados en lo que es la colonia Constitución de Apatzingán en la madrugada, donde un padre y sus dos hijos fueron asesinados dejando saldo de ese ataque dos personas heridas. Posteriormente se da otro ataque en lo que es la colonia azteca unos metros, escasos metros de donde ocurrió el primero. Hace unos momentos estuvimos por allá en la calle Benito Juárez donde dos personas de sexo masculino fueron acrimilladas y una mujer quedó herida. Y ahora pues se da este atentado en lo que es la colonia Los Reyes en la esquina de Rey Sol y calle Aguizotl. Lamentablemente esta ola de violencia no cesa y Guanajuato pues se sigue lamentablemente confirmando como la base o la zona donde mucha violencia hay en esta entidad. No nos olvidemos que ha habido masacres en Irapuato, en Moroleón, el atentado en León con ese ataque en lo que es la zona de León donde en pleno partido de fútbol incluso quedó grabado se da un atentado a balazos que dejó saldo de la presidencia generalizada la que estamos viviendo en este estado de Guanajuato. Como le comentaba, el cuerpo quedó aquí en medio. Por respeto no hicimos el acercamiento. Digo, también hay que cuidar mucho esos detalles. Entonces, el saldo hasta el momento preliminar, ojo, es preliminar, más adelante será la autoridad correspondiente, la Fiscalía General del Estado, la que dé a conocer, son seis muertos y cinco heridos. Seis muertos, no, seis muertos y tres heridos. Seis muertos y tres heridos es el saldo preliminar. Ya estaríamos hablando, son tres muertos en La Patsingán, con dos heridos allá, hasta el momento. Dos muertos y una mujer herida en lo que es la colonia azteca, en la calle Benito Juárez. Y aquí una persona más fallecida. Lamentablemente, pues esta ola de violencia se sigue dando en lo que es el estado de Guanajuato y no se ve fin. Al contrario, parece estarse agravando cada vez más. En este momento, pues ya los peritos, como usted puede ver, ya están levantando el cuerpo. Colocaron la camioneta, pues para tapar un poco las labores que están realizando. El cuerpo quedó en medio, nosotros no lo enfocamos por respeto a ustedes mismos, hasta el auditorio, ¿no? Siempre tratamos mucho de cuidar ese tema. Esa es la información que hasta el momento le podemos dar. Un lunes bastante, bastante movido en materia de seguridad, muy sangriento, con hasta el momento tres atentados en menos de ocho horas, con seis personas muertas y tres personas heridas. Es el saldo preliminar que se tiene. Así que lamentablemente, pues esto va creciendo cada vez más. Una violencia que se está agravando día con día y que lamentablemente, pues parece no acabar, sino al contrario, estar empezando a agravarse cada vez más. En este momento, pues como usted puede ver, está lleno ya de elementos policiales que han acordonado la zona. Ya están los peritos de la Procuraduría General de Justicia para llevarse el cadáver al CEMEFO, que pues hoy sí va a tener, creo que hasta va a tener horas extras, porque la verdad la situación es bastante complicada. Esto le reitero, es la Colonia Los Reyes, calle Rey Sol, esquina, con Rey Aguizotl, en la Colonia Los Reyes, aquí en Irapuato. Es el tercer atentado mortal que se ha registrado en Irapuato en cuestión de ocho horas. Hasta el momento, pues no tenemos mayor información de la identidad de las personas fallecidas, ni tampoco de los atacantes. No hay mayores datos al respecto. Vamos a tratar de establecer otra información. Más adelante, ya cuando la Fiscalía General del Estado nos dé a conocer la situación, que nos confirme si son seis o ya algunos de los heridos han fallecido, ya será la autoridad competente la que nos dé la información oficial para tratar de no especular. Entonces, hasta el momento, pues son seis muertos y tres heridos. El saldo de tres atentados en menos de ocho horas aquí en Irapuato, en este estado de Guanajuato, que lamentablemente sigue representando un problema grave en materia de violencia y de inseguridad. Muchas gracias, amigos de Opinion Bajío, por habernos seguido en esta transmisión. Más adelante le tendremos más información. Le tendremos más información. Síganos en www.opinionbajeo.mx y en Twitter, arroba Opinion Bajío. Muchas gracias. Más adelante le tendremos más datos. Síganos aquí en Opinion Bajío.